Bueno, una de ellas, al momento de recibir alguna llamada telefónica de extorsión, evitar darles información de cualquier tipo. Aquí es importante que los menores, los niños, no contesten a la llamada, ya que están dando demasiada información por su inocencia de acusar. Niños, al momento de tener esta llamada, el siguiente paso es colgar para avisarles a las autoridades de inmediato. Aquí la ciudadanía cae en shock por el tipo de palabras y de cosas que se les menciona por medio del teléfono, hasta lograr llegarles a hacer cae en shock. Los menores aquí no saben qué hacer, lo importante es localizar a las familias que le están haciendo la acción. El siguiente punto sería seguir los pasos que indiquen las autoridades en cada caso que corresponde. En caso de que vuelvan a llamar, que sea muy insistente en la llamada, a grado de hostigarlos, es recomendable cambiar el número de teléfono. Nosotros como Secretaría de Seguridad, como municipal, recibimos llamados por el CERI o atendemos las preguntas del recorrido. Y sí, sí les damos la atención. Hasta el momento, en lo que va de mes, de mes, hemos atendido de dos a cuatro casos diarios. Algunos han sido por el CERI, como les menciono, y algunos por recorrido. Seguro que una de las principales tácticas de los extorsionadores es que las familias caigan en shock nervioso debido a que se les dan a conocer datos fidedignos sobre familiares. Vemos que los obtienen de los menores de edad que contestan los teléfonos, por lo que una de las principales recomendaciones en caso de ser víctima de ataques de proyectos delictivos es que lo pongan del conocimiento de la autoridad de forma inmediata a través del 066-9 para reportero 97.